¡Hola a todos! Mi nombre es Lizbeth y Karina Romero Peralta. Cuento con la edad de 18 años. Estudio en la preparatoria número 6. Soy originaria de Tepat de Galeano. Vengo aquí como candidata a reina de los festejos en honor al general Hermenegildo Galeano. Espero contar con su gran apoyo. Muchas gracias. ¿Hola? ¿Qué tal? Mi nombre es Lizbeth Amírez Domínguez. Cuento con la edad de 18 años. Actualmente curso el sexto semestre de la preparatoria número 6, general Hermenegildo Galeano. Soy orgullosamente de la colonia Las Tunas. Soy candidata a reina de los festejos del 13 de abril y espero contar con su apoyo. Yo soy orgullosamente porra naranja. ¿Qué tal? Mi nombre es María Anel Arroyo Reséndiz. Cuento con la edad de 16 años. Actualmente curso el cuarto semestre en la unidad académica preparatoria número 6, general Hermenegildo Galeano. Y soy originaria de la bella cabecera municipal de Tepat de Galeano. Soy candidata a reina de los festejos del 13 de abril y mi porra es color amarillo. Gracias. Mi nombre es Asiria Natalia Aranamurga. Cuento con la edad de 19 años y actualmente estoy cursando el segundo año de la licenciatura en cosmetología. Soy aspirante a reina de los festejos del 13 de abril. Espero contar con su apoyo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Merced Adilene Cipriano Carmona. Tengo la edad de 18 años. Soy de la comunidad del Xuxi, municipio de Tepat de Galeano. Soy candidata a reina de los festejos del 13 de abril. Espero contar con su apoyo. Muchas gracias. Hola a todos. Mi nombre es Esperanza de Jesús Radilla Moreno. Tengo la edad de 18 años. Curso el sexto semestre en la especialidad de administración de recursos humanos en el CBETIS número 177. Soy orgullosamente de la comunidad de Santa María. Y también candidata a reina de los festejos del 13 de abril en conmemoración a nuestro general Hermenegildo Galeana. Espero contar con el apoyo de todos ustedes. ¡Vamos, porra rosa! ¡Gracias!